Mi abuelo me decía, los ateos nunca me explicaron por qué Goku se transforma en Super Saiyajin Dios y no en Super Saiyajin Ciencia ¡Viva Cristo Rey! Mi edad ya no me permite sufrir por amor, así que si me ven triste es falta de dinero Hablando de fondos No tenemos fondos ¿Saben qué tiene Batman en su auto? ¡Una batería! ¡Qué chiste! ¡Guau! ¿Cuánto tiempo has estado pensando en este chiste? ¿Te lo ha escrito un guionista o qué? ¡Qué bueno! ¡Qué juego de palabras más ingenioso! ¡Cómo no se me ha ocurrido antes! Expertos dicen que la tercera guerra mundial será online Ese Trump sí suena como el de verdad Oye, ¿estás de parte de América? No, estoy del lado de los apareces ¿Quién acaba de dispararme? Explicación ¿Por qué Torero calza con cualquier opening de anime? No necesito dormir, necesito respuestas Regreso a clases presenciales ¿El profe es chistoso? ¡Prendan sus cámaras! ¡Qué gracioso! Juego Regalo una skin Jugadores al siguiente día ¡Wonka! Dijo ¡Góselo! Nadie Rock cristiano ¡Tengo a Dios de mi lado! ¡Lo oyes perra! Gringos jugando a 30 de pin ¡Esto es injugable! Latinos jugando a 300 de pin ¡Cajaste! ¡La perra! ¡Lo mami! Mi papá Mete el Klos y sácalo despacio Yo Se apara el carro Mi papá ¡Ay! ¡Pero cómo eres pendejo! Cuando prefieres dormir Que desvelarte jugando videojuegos Cuando veo a mi compa en TikTok Se dice que solo puedes verlo flotar una vez ¡Pues grábalo! ¡Grábalo! ¡Joder! ¡Para algo interesante que sale! ¡Grábalo! Tras 12 años de jugar plantas contra zombies Hoy me enteré de que la maceta tiene cara Bueno, vamos a jugar La vida antes de los celulares y el internet El güey que tiene 30 años Discutiendo con los niños que ven Dragon Ball Super Cuando en tu cumpleaños número 46 Ya pasaron más de 19 años Desde que interpretaste a Spider-Man Y aún así todos te aman Sí, que me aman Se comió 15 platos de pasta En un comedor libre Pidió 8 más y lo echaron ¡No se lleve el baño varía, señor! Yo uso el color rosa en un dibujo Mi viejo Tráiganle una falda a la niña No lo van a entender Tampoco lo voy a explicar Algo anda mal Vendo todo No patino más Voy a tener 4 hijos Con 2 mujeres distintas Hay destinos peores que la muerte Yo Me gustas La piba que me gusta Texto grande diciendo Que cagué la amistad Yo Nunca entendí ¿Por qué le amarraban los ojos a un cangrejo? ¿Por qué le amarraban los ojos a un cangrejo? ¿Por qué le amarraban los ojos a un cangrejo?